David contra Goliath. Casi siempre gana Goliath, pero de las que nos acordamos son de las veces en que gana David. En las Copas del Mundo se han dado varios resultados milagrosos, tan escandalosos para el equipo que sufre la derrota, como heroicos para aquel equipo chico con el que nadie contaba y que logra dar la campanada. Vamos a revisar los 12 grandes milagros, que a la vez han sido los 12 resultados más escandalosos en la historia de los mundiales en la fase de grupos. Estamos en 2022 y ya hemos perdido la capacidad de sorpresa ante los despropósitos de la selección italiana, pero en 2010 era distinto. Italia era el campeón del mundo y había empezado flojo su andar por Sudáfrica, aunque tras empatar contra Paraguay y Nueva Zelanda, las alarmas todavía no se disparaban, pues Italia, según nos contaban, siempre empezaba así los mundiales y al final se ponía las pilas. Lazurra enfrentaba en el último partido a la debutante Eslovaquia y hasta con el empate le alcanzaba para meterse a octavos de final. Si lo de Italia había sido pobre en los dos primeros partidos, lo de Eslovaquia fue paupérrimo. Empate con Nueva Zelanda y derrota 0 a 2 ante Paraguay. En este último juego, Cannavaro, Sanbrota, Chiellini, De Rossi, Pirlo y Gattuso se convirtieron en agua y recibieron tres goles de su modestísimo rival. Tan modesto era Eslovaquia que no solamente celebró la hasta hoy única victoria de su historia mundialista, sino que desde entonces no ha vuelto a jugar un mundial. Bueno, Italia prácticamente tampoco. La selección española se quedó a un solo gol de hacer el mayor ridículo de un anfitrión en la historia de los mundiales cuando sucumbió ante Irlanda del Norte en el tercer partido de la fase grupos de España 82. Tras haber empatado con Honduras y vencido a Yugoslavia casi con puro tiro penal cortesía de los árbitros localistas, España cayó en casa ante una selección como Irlanda del Norte sin el menor pedigree que a día de hoy apenas ha asistido a tres mundiales en su historia. Menos mal que perdió por un solo gol, porque una derrota por más goles de diferencia los hubiera dejado fuera a las primeras de cambio, algo que no le ocurrió jamás al país organizador hasta muchísimo tiempo después en Sudáfrica 2010. Cuando Francia enfrentó a Sudáfrica en el último partido de la fase grupos del mundial 2010 ya había tocado fondo, pero tras empatar con Uruguay y perder con México aún aspiraba a clasificarse octavos. Para ello tenía que vencer a la débil anfitriona por tres goles de diferencia. En realidad el subcampeón del mundo ya estaba muerto, pero alguna esperanza sí que tenía al menos de ponerle emoción a la definición del grupo mientras México y Uruguay disputaban a la misma hora el primer puesto. La goleada era improbable, pero ¿perder contra Sudáfrica? Eso ya era un pronóstico demasiado retorcido. La selección en Francia era un asco, sí, pero no era para tanto. Bueno, sí fue para tanto. Sudáfrica ya iba ganando 2 a 0 desde el minuto 37 y hasta sacó la calculadora. Dos goles más y el anfitrión se metía a octavos de final. Ahí sí que ya no fue para tanto. Sudáfrica venció dos goles a uno a la patética Francia y así se fue dignamente de los mundiales para no volver más. En los mundiales los cuentos de hadas siempre tienen final triste y ocurrió como nunca en España 82, cuando Argelia clasificó por primera vez en su historia al mundial. Su primer rival era Alemania, el temible campeón europeo. Y sorpresa, Argelia venció 2-1 a los hiper favoritos germanos. Los africanos después perdieron contra Austria y le ganaron a Chile. Con dos victorias y una derrota, la única manera en que Argelia quedaría fuera de la siguiente ronda era si al día siguiente Alemania vencía 1-0 a Austria. Y en el espectáculo más deplorable en la historia de los mundiales, eso fue justo lo que pasó. Alemania y Austria amañaron descaradamente el resultado para que la sorpresa del día inicial no tuviera efectos en la clasificación final. Alemania pasó primera, Austria segunda y Argelia se quedó con el buen recuerdo como premio de consolación. Solo a partir de entonces, a la FIFA se le ocurrió que a lo mejor era buena idea que los partidos definitivos se jugaran a la misma hora. Buena costumbre que se mantiene hasta Qatar 2022 y que se perderá en el esperpento del mundial 2026. La selección española había jugado 38 partidos en los últimos tres años. Ganó 36, empató uno que acabó ganando en penales y perdió uno solo contra Estados Unidos en la Copa Confederaciones que fue un inexplicable y aislado sorpresón. Déjenme repetirlo, España llegó a Sudáfrica 2010 con 36 victorias, un empate y una derrota. Si el ganador del Euro 2008 iba a sufrir un descalabro, este tendría que ser hasta semifinales o en la final. Nadie contemplaba que Suiza fuera el valiente a las primeras de cambio. Las únicas victorias helvéticas en los últimos 50 años habían sido contra Rumanía, Togo y Corea. Puro peso mosca. España tuvo 75% de posesión, tiró 23 veces, pero el gol lo anotó Gelson Fernández de Suiza. España se convirtió en el asmerreír del mundo por unos cuantos días, pero tras el escandaloso escalabro inicial, rió al último. Y la neta, rió mejor. En el pasado, las inauguraciones de la Copa del Mundo eran ocasiones inmejorables para advertir la desnudez del rey. Ocurrió en Corea Japón 2002, cuando Francia enfrentó a la selección de una de sus colonias favoritas. De hecho, Senegal no tuvo selección propia hasta 1966. Antes de eso, los senegaleses solamente podían aspirar a representar a la selección francesa. Y en 2002, clasificaron por primera vez a un mundial. O sea, no solamente jugaban contra Francia en la inauguración de aquella Copa del Mundo, sino que debutaban en los mundiales, ni más ni menos que contra el campeón y ante los ojos de todo el planeta en el primer partido. Zinedine Zidane estaba lesionado, pero Francia aún salió con Desaí, Guizarazú, Turam, Petit, Vieira, Diorcaef, Henry. Y sin embargo, entre tanta estrella, emergió Papa Bubadiop para vacunar a Fabián Barté al minuto 30. Y con eso, fue más que suficiente. Como ya dije, al tenor de lo sucedido después, ahora resulta que ganarle a la selección italiana está sobrevalorado. Pero en 2014 fue una hazaña, sobre todo cuando Costa Rica quedó encuadrada en un grupo sin salida con Uruguay, Inglaterra y la mencionada Italia. Hasta entonces, los ticos todavía vivían de sus gloriosas victorias sobre Escocia y Suecia en Italia 90. Escocia y Suecia, háganme el favor. Pero en 2014, reeditaron su libro de oro desde el primer partido al ganarle a Uruguay, campeón de América y semifinalista del Mundial anterior, lo que ya en sí mismo había sido un mega sorpresón. Italia, por su parte, tuvo un gran inicio al vencer 2-1 a Inglaterra. No sabían lo que se les venía encima. Costa Rica les aplicó una taza de su propio chocolate. Brian Ruiz metió el 1-0 al minuto 44 y luego en el segundo tiempo, los centroamericanos cerraron espacios, se echaron atrás y acecharon al contragolpe. Y prego. Tres puntos más para Costa Rica, que luego empató con Inglaterra y acabó líder. El grupo de la muerte se convirtió en el de la pura vida. Italia, en cambio, literalmente, todavía no se levanta de aquel knockout sufrido hace 8 años y medio. Podríamos presentar una colección exclusiva de ridículos a la italiana, pero el ocurrido en 1966 seguirá por siempre enmarcado como la vergüenza mayor. La presencia de Corea del Norte, un país socialista no reconocido por el Reino Unido, era tan incómoda en el Mundial que la organización decidió abstenerse de tocar ningún himno previo a los partidos, con excepción de la final. Norcorea e Italia se enfrentaron en el tercer juego de la fase grupos. La Unión Soviética había vencido a ambas previamente, aunque Italia, por diferencia de goles, le bastaba con el empate para avanzar a cuartos de final. Pero no, señor. Se encontraron con un rival de disciplinados soldados que no les ofrecieron respiro. Corea del Norte ganó 1 a 0, eliminó a Italia y como cualquier nerd de la historia de los Mundiales sabe, de regreso a la selección italiana le lanzaron tomates en el aeropuerto de Génova. Los norcoreanos, en cambio, se convirtieron en héroes, pero su país nunca volvió a clasificar al Mundial, salvo en 2010. En Italia 90, la tradición aún marcaba que el campeón del mundo jugara el partido inaugural y en esa condición, la argentina de Diego Armando Maradona se presentó ante su inocente víctima, Camerún. Eran tiempos aquellos en que las distancias entre las potencias mundiales y los países africanos eran siderales, pero esta tarde en San Siro fue un punto de inflexión. Nunca volvimos a subestimar el amor propio de selecciones como Camerún. Tras unas cuantas patadas al borde de la criminalidad, los africanos jugaban con un hombre menos desde el minuto 60. Siete minutos después, un pésimo portero llamado Nery Pompido fue incapaz de parar un flojo cabezazo del todavía no americanista François Mambillic y con 10 hombres en el campo, de hecho terminaron con 9, Camerún le abolló gacho la corona a la argentina de Maradona que después se recuperaría y jugaría la final, pero eso ya es harina de otro costal. La selección alemana había superado la fase de grupos 15 mundiales seguidos. Su único fracaso databa de Francia 38, antes de la Segunda Guerra Mundial. Aparte, había ganado la Copa del Mundo cuatro años atrás y era favorita para conseguir el pentacampeonato. Corea, por su parte, iba de mal en peor. Sumaba ocho partidos seguidos sin ganar en Mundiales, los cuatro últimos saldados con derrota. Ya eliminada, era la víctima perfecta para una Alemania que había perdido el primero contra México y que en el minuto 95, con gol de tiro libre de Toni Kroos, había vencido a Suecia cuando ya se veía al borde de una insólita eliminación. Todo lo que necesitaba Alemania ahora era vencer a la ya eliminada Corea en el último partido. La posibilidad de un empate no entraba en la cabeza de nadie. Sin embargo, por una vez en la vida, todo le salió mal a Alemania. Falló cuatro claras de gol. El portero coreano se creció. El poste hizo lo suyo. Llegados al minuto 91, 0 a 0. Alemania estaba eliminada, pero la tragedia no acabó ahí. Corea del Sur les metió un gol en tiempo de compensación. Ah no, fue más de uno. ¡Dos goles! Ante una Alemania que ya jugaba para entonces sin portero. Corea del Sur no se jugaba nada en aquel partido. Pero México, que a la misma hora fue vapuleado por Suecia, dio a la distancia cómo los asiáticos le salvaban el pellejo en Rusia 2018. Uno de los misterios más grandes en la historia de los mundiales es cómo pudo la Alemania comunista derrotar a la Alemania federal en el mundial organizado por esta última en 1974. La explicación más fácil es que Alemania federal se dejó ganar aquel partido. Pero, ¿por qué habría de hacerlo? Primero, contextualicemos. Alemania se dividió en dos tras la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 1990, sus 40 años de existencia, la Alemania oriental solamente logró clasificarse a una Copa del Mundo, paradójicamente, justo la que se jugó del otro lado del muro. Por si la tensión no fuera ya máxima, encima, las dos Alemanias salieron sorteadas en el mismo grupo. Tenían que jugar el tercer y definitivo partido de la primera fase. Menos mal que ambas llegaron clasificadas y solamente se jugaban el primer lugar. Bueno, eso y sobre todo la sobrecarga propagandística de ser mejor que la otra. La Alemania oriental contra todo pronóstico venció 1-0 a la poderosa anfitriona que acabaría ganando aquel mundial tras tan bochornosa derrota. Derrota que, por cierto, le permitió jugar la segunda ronda con Polonia, Suecia y Yugoslavia, mientras que el primer lugar de grupo tuvo que cruzarse en segunda ronda con Brasil, Argentina y Países Bajos. ¿Ahora entienden por qué dicen las malas lenguas que la Alemania fuerte prefirió quedar en segundo lugar? El famoso maracanazo no fue la única derrota escandalosa de Brasil 1950 y eso se debe a que Brasil no era la única gran favorita de aquel mundial. Su rival más respetado entonces era la poderosa selección inglesa, la de los inventores del fútbol, mismos que se habían negado a jugar las primeras ediciones de la Copa del Mundo porque les parecía indignante tener que comprobar lo que para ellos era obvio que ellos eran los reyes y amos de un deporte que muy a su pesar ya se había vuelto universal. Resignado, Inglaterra debutó en los mundiales 20 años después y lo hizo venciendo a Chile. Por su parte Estados Unidos la antítesis de los ingleses era un equipo de jugadores amateur que había perdido contra España en el primer partido de aquel mundial. Ni siquiera pudieron entrenar juntos antes de la Copa del Mundo. Sumando los resultados de sus juegos más recientes Estados Unidos tenía dos goles a favor y 45 en contra cuando enfrentaron a Inglaterra. Estaban tan desinteresados en el soccer que fueron incapaces de reunir a 11 jugadores en todo el país y al final armaron un equipo con tres jugadores que ni ciudadanos americanos eran. Imaginen a Inglaterra ganándole hoy a Estados Unidos en un mundial de fútbol americano. Pues eso fue exactamente lo que pasó. Con gol de un jugador haitiano el combinado que presentó Estados Unidos ganó 1 a 0 y eliminó a los profesionales británicos porque solamente pasaba un equipo por grupo a la ronda final. Estados Unidos tampoco avanzó porque fue goleado por Chile en el último partido y después no volvería a los mundiales hasta 1990 40 años después del milagro más grande en la historia del fútbol. Nada más dos equipos en la historia han ganado mundiales seguidos. La Italia de 1934 y 1938 que por la segunda guerra mundial ya no pudo defender su bicampeonato y Brasil que llegó a Inglaterra 66 tras haber vencido en Suecia 58 y Chile 62 y que era gran favorita para conseguir el tricampeonato. Luego de vencer a Bulgaria con goles de Pelé y Garrincha Brasil cayó ante Hungría no fue un escándalo Hungría era todavía un super equipo por entonces pero el bicampeón del mundo ya no tenía margen de error en el tercer encuentro de la fase grupos contra Portugal una selección diminuta que jugaba el primer mundial de su historia y que luego ya no volvería a las copas del mundo hasta 1986 pero que en ese particular momento tenía a la generación del mejor Benfica encabezada por el gran Eusebio de todos modos no era rival para Brasil bueno al final de cuentas vaya que lo fue Portugal no se limitó a coser a patadas al rey Pelé y dejarlo rengo para el resto del partido sacando así provecho de lo que fue el último mundial sin tarjetas amarillas ni cambios también le pasó por encima tácticamente a la verde amarela y la liquidó tres goles a uno por única vez en la historia de los mundiales Brasil no pasó la fase de grupos otra derrota catastrófica pero también sufrida ante un equipo poderoso fue la de España ante Países Bajos en Brasil 2014 ambas selecciones habían protagonizado la final cuatro años atrás España era clara favorita para ganar de nuevo pero una derrota tampoco habría sido un escándalo a menos que fuera no sé un 5 a 1 o algo así y 5 a 1 fue el marcador España que venía de ganar dos euros y un mundial en el hilo de éxitos más largo que ha visto el fútbol colapsó dramáticamente ante una insípida naranja mecánica que antes del mundial generaba mucho escepticismo esa tremenda goleada habría sido la gran tragedia de aquel mundial de no ser por cierto anfitrión pentacampeón del mundo que perdió 7 a 1 en semifinales pero aquí esa historia no tiene lugar porque en esta pieza solamente hablamos de los campanazos que nadie esperaba en fase de grupos y sí de hecho Brasil tiene su particular historia de descalabros en los mundiales el maracanazo del 50 la derrota ante Francia en el mundial del 98 la de semifinales ya mencionada ante Alemania en Brasil 2014 pero son historias distintas entre los equipos poderosos que habían avanzado a la siguiente ronda aquí no aquí estamos hablando partidos entre un David un Goliat en fase de grupos y que nadie contaba con una gran sorpresa por eso les invito a que miren el calendario de partidos de este mundial que ya se nos viene encima y que entre todos los duelos entre un David y un Goliat me digan qué partido les gusta para que sea la gran historia la gran sorpresa de Qatar 2022 y lo dejen y lo discutamos en el cajón de comentarios además de eso suscríbanse al canal si es que no lo han hecho activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo nos vemos muy pronto en la próxima entrega mundialista y lo más importante ¡Gracias!